Corte cuarenta y cuatro Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Los diputados locales ya se van de vacaciones, ni dos meses han completado de que inició su legislatura y ya aprobaron el cierre de puertas del Congreso local, del 20 de diciembre al 7 de enero del 2019. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Salvador Caro Cabrera, negó que esto viole la ley, ya que aunque no tengan todavía seis meses trabajando en el legislativo, señaló que merecen un descanso por las intensas semanas de trabajo que les representó la discusión del presupuesto 2019. En otras noticias, alcaldes de Jalisco se manifestaron esta mañana en la Glorieta de la Minerva para exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que rectifique el recorte presupuestal para municipios. Cabe mencionar que los mandatarios que pertenecen al partido de Morena fueron quienes no asistieron a esta manifestación. Hasta aquí toda la información, muchas gracias. Quédese en Canal cuarenta y cuatro.